Vamos a ver una cosa, a ver si nos aclaramos, porque es que la gente aún no sabe que hago directos en Twitch, y si aquí estás viendo resúmenes de cosas de Twitch, ¡es que hago directos en Twitch! ¡Joder! Ah, se me olvidaba, claro, que todos los días, de 5 a 7, y los jueves a las 6, podcast. ¿Es verdad esto que he leído esta mañana en Internet, de que, en la página esta de televisión, de que ha entrado en la mansión, Rebeca? Sí, señor. Y Anne, también, sí. No te había dicho nada, ella. No, no, nada, yo sabía que Anne iba para adentro, Rebeca que tenía el casting, y os lo digo, porque yo quiero saber dónde es, porque quiero ir a rajar contra Rebeca y contarlo todo. ¡Oh! Pues es en el LGTBV. ¿Y pagarán por la exclusiva? Pues todo, depende de cómo te lo gestiones. Yo voy a contar toda la verdad, y luego, a medida que me den más dinero, empiezo a inventar. Pero, escúchame, Michael, ¿por qué no cierras con la tele unas entrevistas ya pactadas, o sea, rollo 15 entrevistas, que te hagan un programa cada fin de semana, cuentas toda tu verdad? Sí. Y, o sea, ¿se podría titular, por ejemplo, hablar para… no, ¿cómo irá? Es buen título. Sí. A mí se me ocurre, a ver, yo voy a… la verdad, que me ha roto el corazón, que me ha maltratado, que me ha engañado, que mientras estaba conmigo estaba con otros, que es falsa, manipuladora… Coño, Michael, pero todo eso… Michael, pero en algún momento vosotros habíais dejado claro vuestro tipo de relación. Por supuesto. Hablar por hablar. Y luego ya, y luego me puedo inventar que estaba embarazada… Bueno, Michael, yo no mentiría. Cuidado. O sea, estás poniendo ahí entre sus hijos dos vidas. ¿Y por mucho dinero? Bueno, depende de qué es mucho. Claro. Qué mentira, qué es mentira. Y si cerramos el bar, que no se van a enterar, nos vamos a la mansión y me echáis un cable para negociar con esta gente en la tele. Escúchame, hay cámaras, eso primero. Segundo, vamos a esperar a que venga Ramón y se lo consultamos a él, a ver qué pasa. Pues, macho, el bar no sé si lo abriremos, pero una copita tú y yo nos vamos a tomar. Pero ya mismo. Quiero que sepas que lo mío con Rebeca es la demostración… Me ha hecho mucho pisco lo de las 15 entrevistas. …que se puede confiar en mí y que cuando entrego mi corazón lo entrego de verdad, Lola. Sí, pero ahora lo que quieres hacer es hablar pestes de ella en una televisión. A ver, pero porque forma parte del show. ¿Me entiendes? Yo llevo toda la vida en la televisión. Yo fui el que… ¿Tú recuerdas aquella entrevista, José Luis? Sí. ¿De Juan Muñoz perjudicado rajando lo más grande de mota? ¿Cuántas veces? Si es que lo ha hecho muchas. ¡Idea mía, José Luis! Yo le dije, raja de mota y estamos en portada otra vez. No jodas. Hombre, claro. ¿Y de qué salió de ahí? Supervivientes. Hostia, tú eres un visionario. Hombre, claro. Madre mía. ¿Supervivientes salió de ahí? Claro. De ahí volvió a la palestra y lo llamaron. Y ahí le negocé yo el contrato. Lo tengo ahí en la isla. ¿Qué te pongo, Lola? A mí nervioso. A mí antes. Un momento. Creo que habemos los dos. No, es que… Espera, me quedo quieto. ¡Ay! 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 Perdón. Creo que tengo el culo un poco gordo. A ver, un momento. Creo que… A ver, intenta salir. José Luis… Un momento, un momento, ¿eh? Ahí. Vale, voy. ¿Quién notaba ahí…? Ya está. Pues escúchame. Que Ramón no me ha contestado. Yo creo que podemos ir para allá, ¿eh? Cerramos todo y nos vamos. ¿Tenéis coche? Yo tengo el mío ahí aparcado, sí. Cojonudo, yo también, por si hiciera falta. Perfecto. Yo es que soy mujer de moto. Perfecto. Tengo motillo, yo también. Mira, otra cosa. Yo la tenía de antes. Tengo dos motos. Yo tres. Yo ahora… La verdad es que no. Mentira. Es mentira, yo tengo una. Sí. Estábamos compitiendo aquí, de repente. Perdón. Vale, pero la pregunta es, ¿qué moto tenéis? Yo tengo una Fallo di Vepino, d'Italia. Yo tengo una mejor. Bueno. Una mejor. ¿Por qué? Depende. ¿Qué es mejor? Es relativo eso, Michael. Bueno, te digo yo que es mejor la moto. Bueno, tengo una motillo. Mira, no te voy a mentir, Lola. Tengo la moto más barata que vendía en el concesionario. ¿Por qué? Porque yo no le doy importancia al dinero. Yo le doy importancia a los sentimientos. Le doy importancia a la alegría, a la risa, a ser feliz. Yo también. Joder. Yo también. Me lo has quitado de la… Yo también. Oye, os parecís mucho, ¿no? Yo le doy importancia a los sentimientos y al dinero y a la moto. Y a tener potencia. Yo, donde esté a hacer feliz a las personas que me rodean, que se quite el vil dinero. Yo a las mujeres, a las personas que le estén por culo. Yo creo que las mujeres y los hombres son iguales y merecen el mismo respeto y oportunidades. Pues a mí el dinero me gusta bastante. A mí también. Yo tengo mucho dinero. Me encanta el dinero. Yo creo que también. Sí. Me encanta el dinero, sí. Yo te atraco un banco si es necesario. Lo que haga falta. Sí. Sobre todo, que estés a gusto, Lola. Ya veo, ya. Sí. Qué rápido cambiáis de opinión. ¿Cuál es tu color favorito, Lola? El azul. No. No, mierda. El azul es horroroso. El negro. No. Sí. Es que es mi color favorito también. El negro y el rojo. ¿Ves? Por eso llevo este traje. Rojo con solapa negra. Jódete, José Luis. La verdad es que sí, ¿eh? Mira, rojo y negro. Porque dije yo... Ahora vengo. Los colores favoritos de Lola. Un momento. ¿Y cómo sabías mis colores favoritos, Michael? Porque si me cambio, me pongo otro... Madre mía. José Luis. Me doy otro. De negro. José Luis, madre mía, chaval. Parece que tienes 25 años. Voy de negro. ¿Qué te parece? Bueno, pero que no lo viste el otro día que se me hizo mechas. Sí, 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 sí. Espérate. Cago en la madre que me... Voy a cambiar. Oye, nos cambiamos y nos vemos aquí, ¿no? Sí. ¿Quién os recuerdo caminando ahora? Mirad. Vamos a la tele, ¿no? Porque... Podemos... O sea, básicamente me he visto elegante, me he visto casual, me he visto... ¡Uh! Ese traje me gusta, Michael. Vale. Ya cerrado adelante. Vámonos por detrás. Vale. ¿Con tu coche, Michael? Es de dos plazas. ¿Puedo ir yo con Lola y ven por detrás? Segunda vez que me llamas Rebeca. Era una broma. A ver si estabas atenta. ¿Has visto, Lola? Yo nunca te llamaría Rebeca. Me apunto todo. Yo siempre te llamo Lola. Claro. Vale. Vamos para allá. Venga, José Luis. Dí que sí. ¿Qué tal coño? Sí. Está volviendo a aflorar el José Luis agresivo. No, 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 no. Es que me ha mirado mal. ¿Tú lo has visto? Lola, ¿te gustan los hombres agresivos? ¿A que no? No. Yo no soy nada agresivo. Yo menos. Y ahí sí que no me ganas, ya te lo digo. No, eso es verdad. Tú eres un flojo. Pero hay que tener carácter. Tengo carácter. Yo no. Bueno, un poco. Yo sí, ¿no? En cuanto a agresividad, bueno, depende del momento. Bueno, efectivamente, se puede de un cachete en un momento determinado. Consentido siempre todo, ¿eh? Siempre, por escrito. Bueno, eso es demasiado soft. ¿Consentirlos? Madre mía. Esto está cerrado. Hay una moto. Es verdad. ¿Esto es la tele, esto? Sí. No ha estado aquí en mi vida. Yo tampoco voy a aparcar. Caray, José Luis, en siete maniobras y ahí lo tienes, ¿eh? ¿Qué te parece? Aquí no hay sitio para aparcar. Bueno. Ahora sí. Soy un hombre que no cree en las normas impuestas por la sociedad. Soy un rebelde. Un anarquista. Sí, apunta, Lola. Yo creo que no hay nadie aquí, ¿eh? ¿Hola? ¿Se puede? Buenas tardes. Hola, buenas. ¿Qué tal? Oye, una preguntita que veníamos a ver si podíamos hablar con alguien de lo de la mansión esta, de la casa o ir a la casa a comentar algo para la prensa? Dígame, yo soy la jefe de la sección de noticias. Estoy aquí. Pues por aquí, por aquí, que vengo con mi representado. Un momento. Es rapidito, es rapidito. No se preocupe. A ver, Michael. Lo contrario me parece, faltar al respeto como persona y como mujer. Michael. ¡Hombre! Hola, buenas. Yo te presento a estas señoritas que no han sido presentadas, así que no te las puedo presentar. Pero que... Nos presentamos. Michael Leigh, cazatalentos. Relaciones públicas del Candemor, manager, representante y estrella en mi país de origen. Escúchame. Sí, muy bien. ¿Y vosotras? Hola, yo soy Lola Encantada. Yo, pues, he venido con estos. Lola es una buena amiga, una estrella y una persona de excelencia. ¡Uy! Cuidado. Perfecto. Tenías un bicho, lo siento. Gracias. Una araña así de grave. Vale, vale, vale. ¿Y usted quién es? Bueno, yo, José Luis, soy jefe de seguridad del cande, pero eso le interesa ahora. Michael, comenta el tema. Vale, yo, bueno, nos presentamos. Yo soy River Baker, reportera y jefa de la sección de noticias de la London British Television. Justo. ¡Escantacular! Me encanta el color de tu pelo, River. Me flipa. A mí me encantó en cuanto lo vi también. A mí también, a mí más. Le estaba haciendo ahora un poquito un tour por las oficinas porque probablemente va a trabajar para mí durante el próximo día ya. Así que nada, contadnos. Bueno, pues resulta que me acabo de enterar de que ha entrado en La Mansión, que es uno de los programas de tu canal, ¿entiendes? Sí, sí. Una tal Rebeca, una chica morenita, sí, muy mona. Sí. Y pues ha entrado y quiero que sepáis que me rompió el corazón, que me ha tratado muy mal y que vengo aquí a rajar lo que haga falta. ¿Quieres grabarla y hacer tu primera noticia? A ver qué tal te desenvuelves. ¿Dónde están las cámaras? No, yo, con todo el respeto, pero yo soy una estrella en mi país de origen y me gustaría profesionales de categoría. Con todo el respeto a la muchacha que está empezando, ¿eh? Con todo el respeto. Hombre, pero eso está feo, Michael. No, 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 feo no. Eso está feo. Bueno, venga, le doy una oportunidad a la muchacha, va. Claro. Mira qué sandalia bambona lleva. Michael, siempre hay que dar una oportunidad. Siempre, es mi lema. Chaquetero eres. Yo no quiero tener nada que ver con eso. La cuestión es que yo estaba echando un cable aquí a mis compañeros en la mansión. Ayer estuve todo el día ahí echándoles un cable con las cámaras y eso. Hoy estaba ahí también y ha habido una explosión en la mansión. Ya le veo el brazo, ya. ¿Qué te ha pasado, River? Pues ha explotado una bombona, ha salido Harper volando, ha habido cuatro o cinco heridos. La Virgen. Bueno, en fin, José, José, no sé qué puñetas de granjero. Me ha pasado por al lado en llamas y ya no me acuerdo nada más. La cuestión es que me ha entrado, o sea, me han tirado a la piscina sin querer, casi me ahogo, tengo quemaduras, casi me muero porque me han tenido que hacer una receta de enfrente porque no estaba respirando. La Virgen. El pulmón es lleno de agua. Bueno, bueno, bueno. Vale. Mi pregunta es, pero por lo demás, por lo demás, bien, ¿verdad? Pero por lo demás, bien, fíjate. Pues eso es lo importante. Claro, Dios. La cuestión es que, bueno, como comprenderás, pues no puedo coger hoy la cámara, así que si nos importa. Eso sí. O sea, os debe haber quedado un programón de la hostia. Sí, pero una pregunta, que es que esto, vamos a ver, habrá que negociar el caché de la entrevista porque esto va a ser un pelotazo para el programa. Ah, pero para noticias no tenemos caché, la verdad. Es que, claro, a lo mejor, no sé, si ganan los de la mansión creo que sí que hay un cierto caché, pero así para las noticias de última hora y gente que viene aquí a pedir que le saquemos en la tele, la verdad es que no. Yo no vengo a pedir. Bueno, no pasa nada, la primera, porque esto va a ser un pelotazo tan grande que me vais a creer en todos vuestros programas. Porque no nos engañemos, un programa como lo de la mansión tiene que haber movidita afuera. ¿Estamos de acuerdo, verdad? Estamos de acuerdo. Pues, para adelante. Pero escúchame, casi que me parece más interesante la historia de ella, de todo lo que le ha pasado, que lo que vas a contar tú, ¿eh? José Luis, José Luis, por favor, yo entiendo que te atraen estas dos señoritas, pero ten más respeto por Lola. Por favor, estoy divorciado y estoy pasando un duelo patológico, ahora mismo no estoy interesado por nadie. ¿Por nadie? ¿Estás divorciado? Sí. No te lo he dicho. ¿Lo sabías, Lola? Hace dos meses. Y tiene el corazón roto, él no quiere nada con nadie. Estoy fatal. Repítelo, José Luis, con nadie. Con nadie tampoco, cuidado. ¿Se lo acabas de decir? Bueno, pues mira, ya se la pasa. Sí, con ciertas personas. Pues vamos a subir a por las cámaras y los micrófonos, bajamos a ver. Yo tengo una preguntilla al caballero despechado. ¿Tienes pruebas de lo que vas a contarnos esta tarde? ¿Tan abusado, Whatsapps, vídeos? Perdona, perdona, tengo mi verdad, tengo mi verdad, porque voy a hablar con el corazón. Y aparte, no puedo, y tengo Whatsapps, tengo fotos, pero no los voy a sacar porque son contenido delicado que forman parte de la intimidad. De hecho, hoy hemos tenido, mira, hoy ha habido una sentencia muy bonita por una que sacó una conversación de día que no debía. Cierto, cierto, cierto. Con lo cual, yo dueño de mis palabras y esclavo de mis sentimientos. Sí, exacto. Yo creo que si le cerráis 15 entrevistas, le ponéis un título así jugosito, de contar mi verdad para no volverme loco o algo así. Me gusta. Contar mi verdad para no asfixiarme. Para no estar triste. Exacto. Para seguir vivo. Ponme eso, ponme. Michael Ray. Contar mi verdad. Para seguir, pero así, pa. P-A. Para seguir vivo. Para seguir vivo. Suena. Yo lo veo, ¿eh? Yo lo veo. Y lo emitís en Late Night ese, en Printing. Sí, señor. Printing. En Primark. En Primark lo ponéis. Con dos. Sí, lo ponéis en Primark y a funcionar, ¿eh? Y a ganar dinero, pero a chorros. A respuerto. Sí. Luego yo ya haré bolos de discoteca. Sí. ¿Está preparado usted para todo lo que le puede venir? Porque igual que usted suelte esas declaraciones, puede venir la contraparte. Que si eso es mentira, que si usted le día. Que la contraparte, Michael. Que si se le vio un puticlubs. Hostia. Bueno, por ahora no han dicho ninguna mentira. O sea, que adelante. Vale. La contrapartida, Michael. No habíamos pensado en eso. Nada. No tengo nada que ocultar. ¿Estás seguro? Porque aquí siempre se rascan cositas. ¿Has oído Lola? Entraba en puticlubs. Eso no es verdad. Yo he sido manager. Aparte, entrar no significa consumir. Porque mi respeto por las mujeres es máximo. José Luis. Claro, y entras en un puticlub a poner un vasito de agua, ¿no? Yo no he dicho que sean de mujeres, caballero. O sea, pueden ser de... Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien apuntado. Muy bien. Muy bien apuntado. Y es que enseguida somos esclavos del heteropatriarcado. Viva los becarios. Sí, señor. Lo he dicho, que voy a tope, ¿eh? Y lo que venga, que venga lo que tenga que venir. Yo vengo de España, yo... Bueno, es que... Señora, que yo he sido manager de Bárbara Rey, que estoy preparado para cualquier cosa. Bueno, chicos, vamos a borrar cámaras. Venga. Esto va a ser un pelotazo, Michael. Yo lo que quiero es le voy a decir si me pueden grabar un mensaje para que se lo ponga a Rebeca en la casa. Pero no te cebe, Michael. Para crear tensión. No te cebes. Si yo... Pero vamos a ver, si después, en cuanto Rebeca me pida perdón, ya tan amigos. ¿Amigos? ¿Pero tú crees que te va a pedir perdón después de lo que vas a hacer? Pero para que entras en la mansión, si no es para que alguien raje fuera. Si le estoy haciendo un favor, se va a convertir en protagonista y favorita para ganar. Ya. La verdad es que ahí la has dado. Si yo esto lo estoy haciendo por ella, José Luis, Lola, lo estoy haciendo por ella, no por mí. A mí qué más me da. Yo creo que deberías guardarte cositas. Y por publicidad al CANDEM y publicidad... No lo cuentes todo. No lo cuentes todo porque si no, luego no vendrán más. Claro. Tienen que venir más entrevistas y... Es verdad. Lo del embarazo no lo cuento ahora. No, no, no. ¿Michael, tienes jefe de prensa? José Luis. Sí. ¿Quieres ser mi jefe de prensa? Por supuesto. Pensaba que no me lo ibas a pedir nunca. Ahí lo tienes. Lola, ¿quieres ser mi productora? ¿Y en qué consistiría eso? En venir conmigo a todo lo que yo haga y ser mi enlace. Pues con estas señoritas, estas cosas. A todo, a todo tampoco hace falta. A José Luis se puede, por ejemplo, ahora mismo, José Luis, no hay nada de prensa. Pues José Luis ahora se iría. Nos quedamos tú y yo y a tener... Ah, ¿no estaría José Luis con nosotros? No todo el rato, pero sí en momentos donde la habilidad de José Luis sea necesaria. ¿Dónde están los brazos cruzados, coño? Bueno, puedo probar. Bueno, pero yo... A ver, o sea, cosas de prensa se pueden encontrar en cualquier momento, ¿sabes? Yo necesito estar a tu lado siempre, Michael, para responder llamadas, para agendar cosas. Lo vemos, José Luis. Lo que no estamos hablando es del tema monetario. Lo que quieras. Ah. Mira, todo lo que me va a pagar José Luis por ser mi jefe de prensa va directamente a ti. No, perdona, creo que aquí hay un pequeño error de concepto. Entonces José Luis te pagará, pues ¿cuánto le pagas, José Luis, a Lola? Yo no pago, a mí me pagan. José Luis, hay que pagar a la gente por el trabajo, macho. Estamos confundiendo. No, pero le pagas tú, que el trabajo se lo das tú. A mí no me metas. Lola, supuesto que te voy a pagar yo, porque como esperemos por José Luis, aquí tienes un ejemplo de hombre que no suelta el dinero. Escúchame, pero ¿cómo eres un maestro de la manipulación y el ánimo de lucro? Pero bueno, José Luis, vamos a ver, insisto, tú no quieres que Lola cobre. Pues a mí me parece feo y yo a Lola le pago. Pero escúchame, ¿en qué momento aquí se ha quedado que yo no quiero que Lola cobre? Lola, no le hagas caso. Tú has visto lo que ha pasado aquí. Es un manipulador. Tiene lengua trífida. No te fíes. Yo observo en silencio, analizo y ya ejecutaré. Dimito de jefe de prensa. Joder, que poco me has durado, cojones. Me va por culo. Hombre, se va a faltar el respeto. Hombre, José Luis, pareces el de Macarena Olona. No, pero al final ha triunfado esa. Bueno, a ver, José Luis, venga. Sí. Hacemos un trato, va. Le pago a Lola y tú empiezas de becario. No. Estoy enfadado. Pero no la jefe. Dejadme en paz, me enfadado. José Luis, jefe de prensa remunerado, va. Esto no se me olvida, ya te lo digo. José Luis, el 10% de todo lo que saque yo para ti y el 10% de todo lo que saque para Lola. ¿Qué te parece? Yo lo veo bien, ¿eh? No se hable. Claro, en vez del 20% que es Palm Manager, lo reparto entre vosotros dos. 10 y 10. Escúchame, una cosa te digo, Michael. A Ramón vas. Y negro sobre blanco, ¿eh? O sea, estaréis presentes en todas las negociaciones. Vale. Ya te apallas tú sin jefe de prensa y sin las directrices. Que no, que no, que no, José Luis, cojones. Que esto es... Mira, José Luis, hablando de prensa, va, que debutas. Que no, que no. Eh, ¿quién quiere hablar entonces? Que me he enfadado. Yo no te hablo. Espera, lo primero tenéis que ver por dónde van a ir las preguntas con mi jefe de prensa. ¿Está enfadado? Sí, pero ahora se le pasa. Vale. Y aquí tenéis a Lola, que es mi productora, que es la que os va a ayudar a componer el plano. Dónde nos ponemos, dónde me coloco, todo eso se lo... con Lola. A mí no me hablo. Yo, Michael, hasta que no veo honduro, yo no hago nada. Así te lo digo. Está solo neto, Michael. Michael, ¿tiene el nombre, edad, geolocalización de las usodichas? Está dentro de la mansión, coño. Si es más geolocalizada que ella, no la hay ahora, eh. La verdad que sí, yo la he visto. Un rato, un poco. Bueno, lo que sí os quería... Ramos físicos, distintivos. Hombre, es negra, pero no se puede decir. Vale. Si se puede decir, ¿por qué no se puede decir? No sé, por si se ofende a alguien. Hombre, pero para los negros eso no va a entrar, eso no vale. Es totalmente normal, claro. Claro. Si alguien es negro. Me refería a marcas en sitios ocultos que tú solo puedas conocer, ya sabes. Ah, muy bien preguntado. Qué ordinaría de pregunta. Un lunarcito en la ingle. Eso. Es que si no pueden decir que se lo está inventando usted. No, si tengo testigos. Una pregunta antes de empezar, una preguntita. ¿Podríamos grabar un total y que se lo enseñéis en la casa para agobiarla? No sé si hay televisión en la casa, pero puedo hablar con Tiffany para ver mañana, a ver si se podría enseñarle eso, aunque sea en la tablet, ¿sabes lo que te quiero decir? Pero delante de todos, ¿eh? Por favor. De todos modos, lo que vamos a pedir es que la pieza sea corta. O sea, si podéis hablar 30 segundos es mejor que un minuto. No, 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 voy a hablar. No, no, voy a hablar. Va a hablar él, va a hablar él. Claro. O sea, nosotros no queremos hablar. Lo que tengáis que resumir, que si no después cortamos nosotros y no cortamos por donde vosotros queréis. José Luis, como jefe de prensa, ¿aceptamos los 30 segundos? Estoy enfadado, Michael, yo no siento jefe de prensa. Que te estoy pidiendo disculpas, José Luis. Dale un minutito, aunque sea. Pero que nos perdamos la amistad. Ha dolido mucho, Michael, no me esperaba esto de ti. De mí te puedes esperar lo peor siempre, pero no perdamos la amistad por esto, José Luis. Bueno, vale, va. Me da un abrazo, anda, tonto. Venga. Claro que sí, hombre, eso está hecho. Dame un abrazo, venga. Ahí lo llevas. Pero sin brazos, ¿eh? Venga, José Luis, suéltate, va. Dame un abrazo, José Luis. Venga, vale, tú. Ahí está, José Luis, me cago en la madre que me parió. Ya está arreglado. Lola, un abrazo. Bueno, mi cliente va a efectuar un total, vamos a pactar, un total de 30 segundos sin editar y sin cortar. Perfecto. 30 segundos, Michael, tienes. Perfecto. Parece que es poco, pero siéntate 30 segundos en una estufa catalética y verás tú si se te hace largo. Quédate 30 segundos sin respiro, como yo. Exacto. Venga. Ya está. Escúchame, Lola, me está empezando a caer un poco gordo este tío, ¿eh? Te lo digo. A ver, un poco de morro tiene con las cosas, pero imagino que por su trabajo tiene que tenerlo. Pero es que estamos usando de mi buena fe. Bueno, yo le he dicho que si no veo duro yo no curro, o sea que... Claro, yo me siento intimidado por la gente así de fuerte y con ese parar tan prepotente. Ya, bueno. Tú sabes que a mí lo que me falta es un poco de seguridad, de saber estar, y esta gente se aprovecha de mí. ¿De qué conoces a Rebeca? Muy buenas a todos. Soy Michael Lake, manager y relaciones públicas del CANDEMORE. El CANDEMORE, el local de moda en la ciudad, el magnífico espectáculos de comedia cada semana. Y quiero decir que yo he tenido una relación sentimental con Rebeca en los últimos tiempos, justo antes de entrar en la casa. Rebeca me rompió el corazón y Rebeca no es esa mujer que estáis viendo en la casa, esa cara que está dando de dulzura, de alegría. En realidad se esconde a una mujer manipuladora que lleva la mentira por bandera. Vale, lo tenemos, ya está, ya está. Perfecto, ya está. Perfecto. ¿Has hecho balance de blancos? ¿Todo bien? Perfecto. Muy bien, Michael, no digas nada más. Ya está. Tendrá noticias nuestras. Ah, no, eso es cuando hago de abogado. Eso no he dicho nada. No, no, que no me pregunten más, José Luis, por favor. Dejad en paz a mi cliente, por favor, no le atosiguis. No voy a hablar más, que sois unos buitres. ¿Se ha venido usted, caballero? Carroñeros, no, no, baja la cámara, por favor. Sí, pero os habéis tirado el cuello, os habéis tirado el cuello cuando os hemos propuesto esto. Baja la cámara. Estoy haciendo mi trabajo, caballero. Sois unos destructores. Vale, ya está, Ramón, ay, Ramón, perdón, Michael, vámonos, ya está. Vámonos. No digas nada más. Tendrá noticias nuestras. Que no me siga, por favor. Estoy haciendo mi trabajo, caballero. Por favor. Vámonos, vámonos, Michael. Ya está bien, ya está bien, José Luis, ya está bien de esta persecución. Somos seres humanos también, somos personas también, eh. Dientes, Michael, dientes, ¿qué es lo que quiere? Solo estoy haciendo mi trabajo, caballero. Dientes. En la calle no puede grabar, señorita. En la calle no puede grabar. Venga, coño, que se haga grabar. En la calle es de todos. Por favor, eh. Por eso. Joder, has estado... Bien, Michael, bien, bien, bien. Bien, ya está. Esto, 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 esto es dinamita pura, macho. Esto, lo... Oye, tú lo has hecho... Pero te voy a decir una cosa. Lo tuyo de jefe de prensa es de un nivel acojonante, eh. La verdad es que me... Sí, sí, me sorprendió a mí mismo, eh. Que no daba un duro. Yo digo, ya verás tú la que me lía el desgraciado. No, 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 no. Has estado, macho, impecable desde el principio hasta el final. Yo defiendo los intereses de mi representado a muerte, vamos. Voy a por Lola un momento. Déjate. Voy contigo, voy contigo a por Lola. No hace falta, eh. Vámonos, chicos. Pues, un placer. Chicas, muchas gracias por vuestro... Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por todo, eh. Que se avecina tormenta en unos minutos. Y lamento la actitud de mi cliente. Si les ha podido ofender es que les ha sido... Es un poco agresivo y inestable. Eso todo pasión. Todo pasión. Bueno, cualquier... Muchísimas gracias. Sí, pero no me grabe más, por favor. Lola, has estado cumbre, Lola, eh. Escúchame, ha salido esto, pero redondo, no. Habría hablado con ellas después, ya tengo los... Circunferénsico. Cualquier cosa me dicen, vale. Esto, esto... Oye, ya habéis visto cómo he metido la cuña del candeme. Total, total, ahí has estado sembrado. A mí se me ha puesto la carne de gallina, Michael. Yo digo, a ver si esto lo ve el Grayson y... Espérate, que igual si abro... Ay, pues mira, ya me ha enfado. A tobas por cuña. Claro que sí. Y ya te pones.